En el capítulo 104 dice la palabra del Señor así De tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto, he aborrecido todo camino de bendición Vuelvo a leerlo De tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto, he aborrecido todo camino de bendición Pueden sentarse, hermanos Qué bendición es estar aquí, amén ¿Cuántos están contentos de estar aquí? La alegría de ver a la hermana María En el nombre del Señor La alegría de ver a Esther La alegría de ver a la hermana de Cid En el nombre del Señor La hermana de Cid Los hermanos que están aquí reunidos en el nombre del Señor Quiero en esta mañana hablarles De algo que me ha llamado mucho la atención En nuestra vida cristiana Quiero que me regalen unos minuticos Porque antes de terminar este ayuno Que lo terminaremos a las dos de la tarde Vamos a realizar unas últimas oraciones En el nombre del Señor De las cuales necesitamos que Dios Responda, amén Para cuántos han sido de bendición Las oraciones que hemos hecho ahora Amén He estado pidiéndole al Señor Que me dé un mensaje Para este ayuno especial Y justamente De cual vamos a hablar el día de hoy El Salmo 119 es un Salmo Bastante interesante Porque es un Salmo Que nos refleja El poder que tiene la Palabra de Dios Y nos refleja Qué es lo que hace la Palabra de Dios En nuestros días Uno como cristiano Uno como hijo de Dios Uno tiene que estar convencido De tres cosas El primero Convencido del Dios que tenemos Amén El segundo Convencido de la Palabra que hemos creído Amén Y el tercer punto de nuestro convencimiento Es que tenemos que estar convencidos De que nuestro Dios Sigue siendo el mismo Amén Un cristiano que no esté convencido De las cosas que ha tenido Hermano No es un buen cristiano Un cristiano que su fe Esté debilitada 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 Ayer estaba hablando con una joven Y la abracé Y la saludé Y yo le digo ¿Cómo estás? Y me dice Pusto te agradece a muchas gracias Y me dice Pastor Es que soy débil ¿Y por qué? No volví a caer Son personas que les cuesta La vida cristiana Porque no están convencidos Del Dios Que han conocido Amén Yo les invito en esta tarde Que cuando salgamos de este ayuno Estemos convencidos Del Dios que tenemos Amén 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 Una alabanza al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Quiero que allí donde ustedes Tienen La Biblia Quiero que leamos Unos versículos De este salmo Son varios Que son muy bonitos Pero he cogido unos cuantos Para poder sacar Esta enseñanza Y quiero pedir A algunos hermanos Que me ayuden En la lectura Por favor Vamos a prestar Atención En el nombre del Señor Si podemos tener control Del niño Por favor Para que no nos distraigan En la palabra Del Señor A ver Hermana Almudena Por favor Léeme Salmo 119 Versículo 49 Y 50 Hermana Esther Por favor Léeme Versículo 57 Al 64 Por favor Hermana Gisela Por favor Léeme El versículo 71 Y 72 Hermana Aura Por favor Léeme Versículo 76 Hermana Hermana Lady Por favor Léeme Del versículo 83 Al versículo 88 Hermano Hermano Freddy Léeme El versículo 92 Y 93 Hermana María Gabriel Léeme Versículo 97 Al 104 Hermano David Versículo 105 Hermano Y bueno Ya luego Seguiremos Leyendo Otros Allí En el nombre Del Señor Que Son Interesantes Los tenemos Hermanos Amén Hermana Amén Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo en mi aflicción Si tú estás afligido ¿Qué es lo que me va a consolar a mí? La palabra de Dios Amén Vea Yo le voy a decir una cosa De pronto el pastor no pueda darle un consejo Porque de pronto estará ocupado en un culto o estará en alguna actividad Y usted necesitará ese consejo Usted va a entender de que su palabra La palabra del pastor no tiene poder Y la palabra que lo va a fortalecer a usted en el momento de aflicción ¿Cuál va a ser? La palabra de Dios Amén Ay que estaba pasando un momento difícil Un momento de aflicción Se le viene ese versículo por ejemplo Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en la triunas Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Que va a entender a mí Cuando yo tengo eso Esa palabra es el consuelo en mi Aflicción Y tú te sientes solo Te sientes deprimido No tengas duda De que Dios va a ser ese consuelo Amén En tu aflicción Gloria a Dios Amén Y nada avanza al Señor Gloria a Dios Continuamos A ver ¿Quién seguía por ahí? Hermana Esther Mi porción es probar He dicho que guardaré tus palabras Tu presencia se suplique de todo el corazón Ten misericordia de mí Según tu palabra Consideraré mis caminos Y volví mis viejas de testimonio Me acordaré Me acordaré Y no me rescaté En los restos mandamientos Compañía De los tíos Me han tolerado Mas no me he olvidado De mi ley A media noche me levanto Para la parte Por tus frutos Dice Compañero Sobre yo De todos De todos Los que Se temen Y guardaré tus mandamientos El pensamiento De la forma Que está llena La tierra Les enseña A mí Me gusta esto ¿Sabe por qué? Porque Aquí vemos La El clamor De un hombre Que dice Tu presencia Supliqué De todo corazón Ten misericordia De mí Según tu palabra Consideré Mis caminos Y volví Mis pies A tus Estadunos A tus testimonios De pronto Uno cuando En la vida cristiana A veces como Uno sufre De De olvidarse De La palabra De Dios Dios va De un lado Y nos lleva Por un camino Pero llega un momento En que Nos desviamos Y nos vamos Por otro camino ¿Qué pasa? Cuando yo voy A este camino Yo no estoy yendo Conforme a los testimonios De Dios Porque los testimonios De Dios Me dicen Ve por aquí Ve por aquí Ve por aquí Ve por aquí Pero yo no voy Por ella Sino que yo voy Por otro lado El salvista Se dio cuenta Que estos caminos No eran correctos Y dijo Hice un Estove En mis caminos Y consideré Mis caminos Y volví Mis pies A tus testimonios Si usted le quiere Bien en la vida Vuelva a sus pies A los testimonios De Dios Gloria a Dios ¿Qué es lo que Dios dice? Anto es el camino Que lleva a la perdición Anto es el camino Que lleva a la vida eterna Y solo los violentos Lo arrebatan ¿Entienden? Ser salvo No es fácil Humanamente hablando No es fácil Pero tenemos a Jesucristo Que nos da la fuerza Di a vía Para tener la salvación Si yo vivo Como quiero No estoy yendo Conforme a los estatutos Del Señor Pero si yo vivo Conforme a los estatutos Del Señor Me va a ir Bien en la vida Amén Una alabanza Del Señor Amigo soy Compañero soy De los que te temen Y guardan Tus mandamientos Yo le quiero decir En el nombre del Señor Aprenda a ser amigo De la gente Que teme a Dios Amén Aprenda a ser amigo De la gente Que le gusta estar En las cosas del Señor Amén Pero es importantísimo Si yo no soy amigo De los que Temen a Dios Seré amigo De los que odian a Dios De los que no quieren Saber nada de Dios Y seguro Que en algún momento De la vida Me estrellaré Una cosa es Tener que compartir El día a día Con ellos Un estudio O tener que compartir Tiempo con ellos Pero otra cosa Es ser amigos De ellos Ah no Que yo duermo aquí Que yo esto Que yo lo otro Que yo aquí con él Que yo aquí con ella Que yo esto Que yo esto No Con quien yo tengo Que compartir Es con la gente Que teme Amén Amén Yo recuerdo Que en el instituto Yo para no sentirme Solo Yo me iba Con unos vecinos Míos del portal Al instituto Y yo bueno Ahí estamos Instituto Pero yo ya luego Como que empecé A agarrar confianza Con ellos Y pues empezamos A hablar de cosas De cosas Dentro de las escuelas Sanas Y ya cuando Me vi yo dentro Yo me quedé Asustado Porque ellos Comenzaron a hacer Una cantidad Y empezaron a hablar Como hablan O como En el mundo Vulgaridades Cosas Y veníamos Caminando del instituto A la casa Y empezaron a hablar De la forma De que ellos Hablan Y yo dije Hombre Pueden que sean Con unos amigos Pero yo no comparto Eso con ellos ¿Me entienden? Amén Porque yo Yo soy amigo Lo dice la Biblia De los que te temen Amén Que bonito Es tener un amigo Que dice Oye Esta mañana En la oración Yo sentí la presencia De Dios Y leí este versículo Te lo quiero compartir Gloria a Dios Que bonito eso ¿Verdad? Que bonito es Mira Estuve en el culto Y el pastor Predicó de esto Y de esto Estuve en el ayuno Y pues me enseñaron Esto, esto y esto Yo digo Hombre Que bueno es ser amigo De la gente Que teme a Dios Chicos No nos acostumbremos A compartir la vida Con jóvenes Que no les gusta Estar en la iglesia Hablemos con ellos Compartamos con ellos Estudio Instituto Ok Pero hasta ahí ¿Por qué? Porque es que el mundo No nos puede ofrecer Lo que Dios Y nos puede ofrecer Amén Una alabanza al Señor Gloria a Dios Continuamos con la lectura ¿A quién le toca leer? Hermana Gisela Bueno Me es haber sido Humillado Para que aprenda Tus estatutos Mejor es la ley De tu boca Que millares de oro Y plata Amén Gracias Juan Ana Gisela Estamos en versículos 71 y 72 Fueron los que leyeron La Gisela Bueno Me es haber sido Humillado Para que aprenda Tus Estatutos El cristiano Que se humilla Aprende ¿Verdad? El cristiano Que es humillado Por Dios Es Enaldecido Por Dios Aquí en la iglesia No debe existir El orgullo ¿Usted sabe cuál Es el problema Del orgullo? Le voy a dar un ejemplo En una iglesia Hay un chico Que es muy buen músico Y yo lo conozco Toca muy bien Es un instrumento Él estudió Y todo Pero no llegué A Le llegué A Le empecé a decir Oye Te aconsejo Te corrigas Esto 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 Porque así como tocas Tienes buena técnica Tienes bueno esto Pero tú tienes que mejorar Esto 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 Y Se puso No Que yo soy estudiado Que yo aquí Que yo allá Y que esto Que yo toco así Y yo le dije Hombre Es que estás equivocado Porque esta melodía Tiene que sonar así No Que es así 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 El problema Del orgullo Es Que el orgulloso Nunca va a reconocer Que es orgulloso En primer lugar Usted no va a ver Ningún orgulloso Que diga Soy orgulloso No Si usted quiere ver Un orgulloso Aquel que no admite Un consejo Que se le dice Cambie Corríjalo Las cosas son Así ¿Cómo va a ser orgulloso? No Es que es así Y se hace lo que yo diga Cuando yo lo diga Y como yo lo diga Así Eso es Ser orgulloso ¿Qué pasa? El problema está Que cuando El orgulloso Se le muestra El consejo Al mostrársele El consejo El orgulloso El consejo No El consejo No va a hacer efecto Porque él va a tener Un ideal De perfección Que supuestamente A su manera Está bien Pero está Equivocado No Que yo Lo hago Porque es así Y así Y así Hermano Cambie su manera Gloria a Dios Hermano Cambie su manera De actuar No Es que se hace así Hermano Cambie Si hermano Pero es que Usted tiene que entender esto Que nos cuesta Aceptarlo Y cambiarlo Dígame Que nos cuesta Nada Pero me llama Mucho la atención Esto porque Si nosotros No cambiamos Va a haber Una situación Horrible Y difícil Que si o si Nos va a hacer cambiar Vean Este joven No Viene La iglesia Y quería estudiar Como pianista Como músico Y no es Ni pianista Ya Está trabajando En locutores De que le sirvió El orgullo Por eso es que La palabra de Dios Dice Bueno Me debes Haber sido Humillado Para aprender Para aprender Tus estatutos Mejor es la ley De tu boca Que tener Todo lo De el mundo Es mejor Ser sabio Y no rico Es mejor Tener temor De Dios Antes de tener Todas las riquezas Del mundo Amén Una alabanza Al Señor Continuamos leyendo Si le toca leer Maná Si señor Se ahora Tu misericordia Para Conformar Conforme a lo que Has dicho A tu sierva 77 Vengan A mi Tus misericordia Para que Vivas Porque tu Ley Es mi Trifo Amén Gracias Se ahora Tu misericordia Para consolarme Conforme a lo que Has dicho A tu sierva Venga A mi Tu misericordia Para que Viva Porque tu Ley Es Mi Delicia Amén Yo les quiero Decir Un hombre Que tenga Presente La Palabra De Dios Es un Hombre Que tiene Vida Amén Sería bueno Que los hermanos Están allá Solo el hermano Vicente Tiene que estar allá Por lo de la De la Cocina El resto Por favor Que pasen aquí Que estamos en Mayura Mayura No No sea Terminada Que pasa Yo me acuerdo Yo me acuerdo Una vez El abuelo Mío Yo lo vi a él Que estaba Diciendo la Biblia En 86 Y yo recuerdo Que él Yo le pregunté Abuelo Ustedes saben La Biblia Me dice Si Yo me la sé Y se aprendió Muchos Salvos De memoria Corrido De memoria Impactante Y me dijo Hermano Sabe por qué Yo me la aprendí Porque Va a llegar Un momento En que usted Va a entrar A una clínica Y usted No va a poder Leer en la Biblia Y yo estuve En una clínica Y yo me Memoricé La palabra Porque la palabra Me daba a mí Sustento Y reposo Eso se me quedó Grabado a mí De por vida Porque si uno Memoriza La palabra De Dios A uno Le va Y viene La vida Porque la palabra De Dios Es el sustento Que tiene Nuestra alma La palabra De Dios Es la alegría Que tiene Nuestra vida La palabra De Dios Es la vida Que nosotros Tenemos Amén Una alabanza Al Señor Gloria a Dios Continuamos leyendo ¿A quién le toca leer? Bueno Leo yo Versículo Noventa y dos Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido Nunca jamás Lo olvidaré De tus mandamientos Porque con ellos Me has Vivificado Que bonito Este salvo Si no hubiera sido Por la palabra De Dios Nosotros hubiéramos Perecido En nuestra aflicción Pero nunca Nos ha pasado Eso Porque hemos tenido Recuerdo De la presencia De la palabra De Dios En nuestros Corazones Verso Noventa y siete Dice Oh cuánto amo Y yo tu ley Amén Todo el día Ella Es mi meditación Me has hecho Más sabio Que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre Están conmigo Más que todos Mis enseñadores He entendido Porque tus testimonios Son mi medicación Más que los viejos He entendido Porque he guardado Tus mandamientos De todo mal camino Contuve mis pies Para guardar Tu palabra No me aparté De tus juicios Porque tú Me enseñaste Cuán dulces Son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Por tanto He aborrecido Todo Camino ¿Usted quiere que le vaya bien La vida La palabra de Dios Es la que le orienta Bien No se acostumbre A defender Del consejo De El hermano Está bien El consejo Del hermano Está bien Pero lo que usted Lo va a fortalecer A usted Es la palabra De Dios Pregunto yo ¿Cuánto tiempo Música en el día Para leer la bumbia? No Que tengo trabajo Que tengo esto Dios le da 24 horas De vida Un trabajo normal Son 8 horas diarias Y el resto de horas ¿Qué? Ah no Que la familia Bueno Aquí tengo 8 3 horas Con la familia Ahí van 11 horas ¿Verdad? Faltarían 13 horas Por completar Y no podemos tener Ah bueno Las 8 horas De sueño Bueno Entendible 8 y 8 16 Y 3 Serían 19 21 22 23 Faltan 4 horas En el día Y en esas 4 horas En el día Ah pastor Que la hora De la comida Bueno Entendible Una hora En 3 horas ¿Será que no eres capaz De leer Un capítulo De la biblia Que es tu alimento? Pero punto Ahora la tecnología Está siendo de bendición Si lo usamos bien Pronto nos llevamos La biblia Pero en el teléfono Podemos leer Un capítulo De la biblia La palabra De Dios En nuestro sustento Amén Amén No recuerdo El instituto Que llevaba Mi biblia Yo abría Mi biblia En la biblioteca Me ponía Leer No tenía Mis deberes Hechos Estaba estudiando Si Pero en mi tiempo Libre Necesitaba Libertar Mi espíritu Esto es Más sabio Que los ancianos ¿Ustedes saben Por qué la palabra De Dios Da un consejo Más sabio Que el de los viejos Porque los viejos Dan consejos Debido a la mala Experiencia Que vivieron Mire No vaya así Porque yo estuve así Mire No haga esto Porque Yo lo hice Mire Haga esto Porque yo no lo hice Así son los consejos De los ancianos Pero la palabra De Dios Es santa Amén Dios no ha cometido Pecado Dios no se ha equivocado Dios dirige Al hombre De la manera Más perfecta Aquí es donde Entendemos Que hasta los jóvenes Pueden dar consejos Porque ellos No son los que hablan Sino Dios mismo Es quien habla Amén ¿Cuánto hago yo A tu fe? Ella es mi delicia Hermanos Yo en esta tarde Antes de terminar Esta enseñanza Yo le quiero preguntar A usted ¿Cuánto tiempo Dedica usted A buscar La presencia De Dios? No Podemos Acostumbrarnos A vivir En una monotonía Sin buscar De Dios No Y ojalá que eso sea Como un deber nuestro Ayuno Ay no Que pereza Ayuno Como así Ah no Prefiero que Hable mi casa Descansando Durmiendo Si hay una serpiente En su habitación ¿Está seguro que Te puedo dormir tranquilo? Gloria a Dios Si hay un tigre En el cuarto De su niño Te puedo dormir tranquilo Por favor Si hay un perro De estos Se le sigue En la casa Del hermano Alfred Vargas Alfred Vargas Trabaja en una nave Y él vive ahí Y él suelta Unos perros Que los llaman Los perros asesinos Y él primero Mete a los niños Niños Vamos para adentro Acuéstense Y todo Luego Él abre la puerta Y suelta Los perros asesinos Para que Vigilen la noche Porque donde Él vive Siempre No falta El ladrón Que quiera Májense ahí Digo Pastor una vez Májense usted Dejé a mi perrito Un perrito doméstico Me olvidé De él Y lo dejó El día siguiente Se tocó barra Porque lo habían destrozado Bueno contaba Así con esa tristeza Y con los niños Claro Era el perrito Lo destrozaron A la perra ¿Ese sería capaz De tener un perro A los asesinos En su casa? Ahora pregunté yo Alguien asesino Que es porque Un perro Se llama el diablo Amén Estando el diablo Tan cerca De su familia De sus hijos De su vida Usted va a estar Tranquilo Durmiendo Tranquilo Usted va a estar Tranquilo Durmiendo Durmiendo Y comiendo Y la luz El brujo De no venir Un culto O un ayuno Una vida La vida La vida Dice Pelar Y orar Para que no Entres En tentación En tentación Amén El espíritu El espíritu A la verdad Está dispuesto Amén Esto no es una Obligación Yo no he dicho Aquí Es obligatorio Que ustedes Vengan No Dios me libre Es un Dino suyo Como cristiano Amén ¿Cuánto tiempo Sacas para orar Por tus hijos Padre? ¿Pueda que venga El diablo? Usted sabe Que el diablo Perturba a los niños Pero si usted Ora por ellos No le va a pasar nada Amén Si usted Ayuda por ellos No le va a pasar nada Amén Si usted Busca de Dios Por ellos Seguro que sus hijos Cambiarán Ay no Pastor Que es que Usted sabe La juventud La tentación Esto y lo otro ¿Cuál es el problema? Yo también Tuve 15 años De 16 años 17 años 20 años Tuve Y me casé A los 25 Y el Señor La guardó Amén Pero porque Pero porque Me metí En la presencia Del Señor Amén Estamos viviendo De una sociedad Ahora es Ahora es normal Ver el pecado Y se normaliza esto Una vez Una vez entré a una farmacia Y un cliente Adelante mío Estaba pidiendo Una explicación Al farmacéuta Acerca de la utilización De un reservativo Y me llamó mucho la atención Perdiendo Es el mundo Es el mundo que tienen Nuestros hijos Y que mi hijo Va a tener Si mi hijo Se va a perder Prefiero no tener un hijo Pero si Dios Le dio a usted un hijo Y si Dios Le va a dar un hijo A mí Es para que Lo guardemos En oración Y lo cuidemos Amén Porque es que El diablo está Como el otro cliente Buscando a quien devuelve Amén El salmista En el salmo 119 Decía De madrugada Me levanto a la medianoche Para alabarte Porque tus estatutos Son hermosos No me he olvidado De tu ley Con que limpiar al joven Su camino Con guardia tu mala Salmo 119 105 Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino ¿Cuánto tiempo dedicas Tú ahora con tu familia? ¿Cuánto tiempo dedicas Tú ahora personalmente? Y no le felicito Si me lo dices Porque usted Se estaba teniendo A un golpe Duro Del diablo Y no me eche la culpa A mí Ni a Dios La respuesta va a ser Nos descuidamos Ojalá sea esto Una palabra Dada a tiempo Para que ustedes Se guarden A mí Vamos a colocarnos A mí A mí No me eche la culpa No me eche la culpa